Tanto tiempo, cuantos y ahora te tienes que ir No éramos niños cuando allí te conocí Tiene un jugador, me siento a hablar Como me gustaba tu carita en pastedal Tienes tu rincón, sin ti, si yo No me enrede y abrazándome Siempre estás junto a mí Pero entiendo todo, me espantando, te me sonre Y en un poco soledad No sé un día habrá La 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 Están bien, ya ves que te cajo en mi cara Y así, te da cuenta según la canción Sube, me llamo con las naves Y tú, me siento para la vida Que al plan, la que ya chiquiarte Lo sé, perdido, pervertar Aunque se desiguió Con mis ojos, con mis manos Y luego imaginé que tú estabas ahí aquí disimulando por mí Llena la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuenten que te has visto llorar Llena las copas de recuerdos de historias Que tus manos entiendan y no escuchan hablar Yo cuídate, aquí te estaré Hoy andé, hoy andé, hoy andé, hoy andé Cuento ya al oído, mi despacho muy bajito ¿Por qué tiene tanta luz este día tan sombrío? Cuéntame al oído, si es sincero eso que ha dicho O son frases disfrazadas esperando son guiño Cuéntame, cuéntame El cielo ha costado De tu tiempo en el beso Y se desolí en el tiempo El cielo ha costado Y se desolí en el tiempo 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 Déjame pasar ¿Quién me ha nacido? ¿Dónde esperas el silencio amigo? Quiero estar contigo Le darte mi cariño Date un beso de tus ojos Y yo limparlo con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Tiene un lugar Tiene un lugar El tiempo que pasé Andando por tus calles Reto a ti Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Y yo siempre tuve algo Que contarte Dime dónde has sido ¿Dónde esperas el silencio amigo? Quiero estar contigo Le darte mi cariño Darte un beso de tus ojos Disfrutando con los míos Darte un beso de tus ojos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Debo olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón Adiós, adiós, adiós Adiós Adiós